Se llama Robot Rulash Intelligent, así de semáforo, cámara de video y regulador de velocidad. Es decir, lleva a cabo una buena parte de las funciones de un policía. Se mueve, se ilumina, emite señales y sonido. Además, lleva sombrero y gafas de sol. La patente y la producción son completamente congolesas. Hay una docena en toda la República Democrática del Congo. A principios del 2018 en la ciudad de Goma, en la provincia oriental de Kibu del Norte, se instaló uno en el centro de la concurrida rotonda Instigo y la gente está encantada con él. Los robots están en la región y la circulación del mundo. Los robots sonidos sonidos sonidos. Los robots sonidos sonidos. Los los que nos cortananaban, sonidos 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 y se han roto. Los robots sonidos sonidos. Sonidos sonidos sonidos, La inventora del robot Rulash Intelligent es Teresi Isekirongos, miembro de la Asociación Congoleña de Mujeres Ingenieras con sede en la capital Kinshasa. Con una inversión de alrededor de 12 mil dólares en 2013, Teresi construyó el primer prototipo del robot, que pronto alcanzó cierta notoriedad y atrajo el interés de varios inversores. En poco tiempo fundó una empresa que lleva el mismo nombre que su invención y que emplea a unos 20 jóvenes ingenieros congoleños. La innovación de Mujeres Ingenieras va mejorar y empatirla muy bien. La innovación de Mujeres Ingenieras con todo el mundo. La innovación de Mujeres Ingenieras con todo el mundo. El robot Rulash Intelligent mide 2.5 metros de altura y pesa 250 kilogramos. Realiza unos 3.600 movimientos por día y está alimentado por paneles solares. Regula el tránsito y registra las infracciones. Quienes más le temen son los motociclistas. Tanto así que apenas se acercan a él se ponen el casco. Luego, una vez alejados, ya no hay peligro de infracción. Se quitan la protección y vuelven a conducir con el cabello al aire. El robot fue donado a la ciudad de Goma por Bani Bisueca, filántropo y un importante empresario local, conocido en todo el país por sus iniciativas destinadas al desarrollo social y económico de la provincia de Kibu del Norte.